Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por presentarse a la convocatoria de reuniones de trabajo de la Comisión de Edilicia de Programas, Apoyos Gubernamentales y Promoción del Desarrollo Económico. Hoy, martes 14 de mayo, siendo las 12.20 minutos, aquí en San de Cabildo, me daré inicio al orden del día. El primer punto de vista de asistencia y declaración del quórum legal, por lo cual vamos a tomar asistencia. Gracias, licenciada Dina Patricia Limón-Muches. Presente. Maestra Claudia Alejandra Garzón-García. Presente. El licenciado Carlos Alberto Ramírez Espinoza. Presente. El doctor J. Nicolás de Edna de Gras, por cuestiones de sus propias funciones, no pudo presentarse. Y María Descarra, un mando material. Presente. El de la voz, Rafael Alejandro Monsamora. Presente. En el segundo punto, la lectura y aprobación del acta anterior. Si me lo permiten, están de acuerdo, por favor de levantar la mano para mi primera lectura, ya que en sus correos consta de la misma. El tercer punto, el número de puntos tornados, esta comisión de edilicia. No hay puntos tornados en este momento, por lo cual pasaremos al cuarto punto, que son asuntos generales. Si alguien le gusta comentar algo. Y el quinto sería la clausura. Si me permitan ponerse de pie, por favor. Y siendo las 12 horas con 25 minutos, damos por cumplir esta convocatura de tremendo trabajo. Muchas gracias.